La ejecución de 4.5% menos del presupuesto durante los primeros dos meses del año permitió al gobierno un ahorro de casi mil millones de lempiras, equivalente a más de 48 millones de dólares. De acuerdo al titular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Serrato, las proyecciones para enero y febrero eran de un gasto del 16% del presupuesto de ingresos y egresos para el presente año, pero el reporte de ejecución fue del 11.5%. Según las autoridades hondureñas, este ahorro forma parte de las medidas implementadas por el actual gobierno, que redujo en 10% el presupuesto asignado a las secretarías que conforman el Poder Ejecutivo. Con esta y otras medidas para el control del gasto público, el gobierno de Juan Orlando Hernández espera enfrentar la complicada situación económica del país, reflejada en un déficit fiscal que para el 2013 representó el 7.7% del PIB. El gobierno de Honduras también espera que este ahorro se refleje en el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional, organismo financiero que envió desde este miércoles una misión para evaluar la situación económica del país centroamericano y así alcanzar un nuevo acuerdo.